Las horas de pasión y tu vida son como perlas para vivir. Oh, rosario de ilusión, las cuento yo pensando en ti. Escapera una oración que llena el corazón de luz. Contándolas con emoción, me encuentro una cruz. Dulce, recuerdo, te amaré y que jamás se yo olvidar. Rezando este rosario ya poder al que hay. Dulce, recuerdo, te amaré y que jamás se yo olvidar.